Pues aquí seguimos en el otro vídeo, se me ha... me pasó el otro día lo mismo, se me queda como bloqueado la interfaz o como lo queráis llamar y no me deja hacer nada, ni me aparece absolutamente nada. Ahora, estaba hablando de los dos nuevos que conseguí ayer, Hitmonchan y Witrimbel. Tengo para evolucionar en Wisin también, que lo he conseguido esta mañana dos cofins seguidos en el trabajo y justo me quedaban dos y ahora en el vídeo anterior he conseguido otro. Y ya lo evolucionaré, no sé si en el siguiente vídeo o próximo vídeo, no sé cuándo lo haré, tengo 5 huevos de... no, 5 huevos no, perdón, tengo 8 huevos de 5 kilómetros puestos con las incubadoras y el de 10 le tengo ahí aparte. Voy a intentar hacer... intentar conseguir los máximos de 10 posibles, a ver si... si consigo hacer un vídeo de 4 o 5 huevos de 10 kilómetros. Mi intención es hacer los 5 kilómetros el viernes. Libro el viernes en el trabajo y lo más seguro es que vaya al puerto de Guecho. Haga otro vídeo en el puerto de Guecho, si no llueves te sigan dando, que me gustaría enseñaros lo que es el paseo del... el espigón que llega hasta el faro, que es la parte donde salen Pokémon de agua en el puerto... en el puerto de Guecho. Dirección el puerto... el puerto viejo es donde salen más Pokémon eléctricos. Según acabas el espigón y llegas a la playa, aparecen todos los Pokémon eléctricos. Te das la vuelta y aparecen todos los Pokémon de agua. Es una cosa rara, en todos los sitios que hay a costas y playas lo mismo, pero en el puerto de Guecho es lo que suele pasar. Y lo que pasa siempre. Intentaré ir en el lado hacia el faro, porque ya Pokémon de... un Ponito. Ah no, un Rápidos. Ah no, Ponito. Y es lo que intentaré hacer el vídeo con Pokémon de agua. Porque eléctricos al final están Pikachu, Voltor, Electrode, Magnemite, Magneton y... Y ya los tengo. Más que nada los conseguí... Los conseguí en dos tardes que fui al puerto de Guecho. La evolución Magnemite y Magneton en una misma tarde. ¿Vale? Es que es continuo, los Magnemite como salen. Y los Electrodes, lo mismo. Estamos con el Growlite, tengo dos. Uno que me apareció en el puerto de Guecho de 1200 y algo. Y luego otra evolución que hice yo de 1800. También os quería hablar. Por fin he conseguido un Pokémon de más del 2000. Ya me... Ya me tocaba yo creo. Y fue... Es un Vaporeon del 2002. No es gran cosa con Aquacola como ataque más fuerte. Pero oye, la cosilla de tener ya... Que ya me he quitado de no tener un Pokémon del 2000. También. Mi intención también es evolucionar... A Executor. Eh... Han aparecido varios respawn de Execute por Herandio. Ayer conseguí siete cuando... En tres meses que lleva el juego había conseguido dos. Y... 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 Y es mi intención. Subirle el nivel todo lo que pueda. Y... Y evolucionarle. Eh... ¿Qué más contaros? Os enseño el Vaporeon si queréis. Ahí lo tenéis. Es un Pokémon normal. 2002 de estos. Pero ahí veis. 182 DPS. Acuacola. Pistola agua. Es... Muy normalito. Esto no para de vibrar. Ya veis... Ya veis toda la fauna que sale... En un momento que... Que me he parado en un paso peatones. Pero es continuo. El móvil no para de vibrar. Ya miro por mirar los Ibis. A ver... A partir del 600 y algo lo cojo. Del 14 nada. Y... Ayer por la zona que voy a ir ahora. Que es de frente. De frente. Y luego a mano derecha. Me pareció que era un nido de Pikachus. Porque me aparecieron... Seis Pikachus en un momento. Según iba andando uno. Otro. 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 Así los seis. Dos se me fueron. Los otros cuatro los cogí. De nivel bajo. También lo digo. El más alto del 200 y algo. Y... Y oye. Es una cosa que mira. Yo en... En el Andio no había... No había visto... Pikachus. Squirtle también. Están apareciendo ahora bastantes. Antes aparecían... Más Bulbasaur. Pero Squirtle... Squirtle me gustaría... Tener dentro de poco. Tengo el Wartortle del 900 y algo. Ahora os lo busco. Aquí está. Wartortle del 947. Y tengo 59 caramelos. Con el Squirtle que he cogido antes... Sería ya del... 60 caramelos. Me faltarían la mitad. Pero bueno. Algo es algo. Y es para... La evolución de... De Blastoise. Por lo que he visto en los generadores... De evoluciones y tal... No me saldría un Blastoise muy llamativo. No creo que pasaría del 2000. Y... Pero bueno. Al final... Es tener a Blastoise. A Charizard. A... A Ibisaur. Y... Ibisaur no es. A Venusaur. Y era para... Para tenerlos. Al final completar la Pokédex. Es... Que es lo que interesa en el juego. Y... Si aparecen los de la segunda generación. Como tanto que dicen. Me gustaría... Completarlo... Antes de... Que la segunda generación. Supuestamente es a primeros del 2017. A inicio del 2017. Otros dicen que en la próxima actualización. Cuando venga vendrá. Y... Tampoco vamos a tirarnos de los... De los pelos porque llegue antes. Después que llegue... Vuelva a incentivar a la gente a jugar. Si ya pondría... El... Intercambio de Pokémon entre entrenadores. Y eso. Una actualización muy buena para... Para seguir jugando. Y para que la gente que lo ha dejado de jugar. Vuelvan. Porque al final... Que si falta uno. Que si a ti otro. Haces un intercambio... Antaño con la Game Boy. Yo fui uno de los jugadores... Que bueno. A ver. Tengo 27 años. Y... Tengo 27 años. Y... Y... Tengo 27 años. El Pokémon azul fue el primero que cogí. Con la Game Boy Pocket. Con el cable Link. Y al final... Si que jugábamos algunos amigos... En la plaza del pueblo. Pues si que jugábamos... Al Pokémon con el cable. Luchabas uno contra otro. Y eso. Si se volvería a recordar. No estaría absolutamente nada mal. Y... Con la comodidad de ahora. De los smartphones. Con infrarrojos. O con bluetooth. O como se conecten. Como quieran conectarse. Eso ya... No sé cómo irá. Pero sí que sería una actualización. Y un empuje a la gente. Para que juegue... Para que juegue más. Yo me acuerdo del... A ver. No hay que tener mucha memoria. El boom del Pokémon. De hace... De hace tres meses. No veías... A gente por la calle. Que no iría jugando al Pokémon. De cierta edad. Todo el mundo iba. Y al final ahora... Se han quedado... Con el inicio del colegio y tal. Yo creo que... Al final... Solamente la gente... Más mayor... Entre comillas... Es la que... Siguen... Siguen con el juego. Aunque también se rumoreaba mucho de... Va... Cuando empiecen los niños el colegio... Los gimnasios van a durar mucho más... Tal... Para mí duran lo mismo. Llevo que en un gimnasio... Vale... Llevo en un gimnasio una semana casi... Pero... Por las circunstancias de ese gimnasio. Está en una zona apartada... No muy accesible para niños y para gente... Y... Y... Yo creo que dura... Por eso... Porque al final... El que tengo yo cerca de mi casa... Al día cambia dos o tres veces... Y no es un gimnasio para decir... Voy a acumular... Puntos Pikachu o monedas Pikachu... Para... Para gastarlos en la tienda... Como veis... No paran de salir... Y así continuamente... Ayer... A ver... Hoy estoy dando más vueltas... Porque... Por el vídeo estoy hablando... Y estoy sin más... Estoy conduciendo... Y voy hablando y... No me voy dando cuenta... Pero... Al final era eso... Era todo el rato... Todo el rato... Todo el rato salir... Y estáis viendo... De todo tipo... Plantas... Agua... Eh... Tipo... Tierra... Fuego... Fantasmas... Me han salido... Dos o tres... He visto creo... Un Gastly... Un... Un Hunter... Y... Al final es todo... Si... Este... Esta forma de respawn o tal... Continúa... Bien... Si no continúa... Y lo quitan el día 11... Al final es otro frenazo para... Para los jugadores... Porque al final... Con estos respawn puedes hacer vídeos con... Veis aquí otros cuatro... Puedes hacer vídeos con huevos... Evolucionando... Evolucionando varios... Tal... Y puedes subir puntos fácilmente... Yo lo que noto también es que se sube muy rápido de puntos... No entiendo por qué... He hecho 54.000 puntos del lunes aquí... Y estamos a miércoles en tres días... Y para mí no es muy normal hacer... Todos esos puntos... No sé qué estará pasando... Vale... Que pueden dar... Los puntos de inicio del día... Por la primera parada... Por... Por la primera captura... Pero al final son 1.200 puntos... Y llevo dos días cogiendo eso... Hoy es el tercer día... Que son... Como máximo 5.000 puntos que me han dado... No 54.000 puntos he conseguido una semana... En una semana no... Perdón... En tres días... Y... Farmeando tampoco... Porque es que al final son 50 euros... 50... Hoy 50 euros... 50 puntos... De experiencia por cada... Por cada... Porque parada... Que tampoco es tanto... Y no he farmeado tanto como para que me den... En mil paradas... En total del juego sí que... Sí que he hecho paradas y tal... Aquí os enseño ahora mismo... 2.985 paradas... Pero es en tres meses del juego... Y... Y quería explicar eso... Que no sé... Igual dan más puntos o algo... No entiendo nada... Y... Nada... Os voy a dejar cazando... Este Eevee... Y ya me despido... A la noche lo más seguro que suba el vídeo... Los dos vídeos... El que he grabado antes... Aunque se me haya... Colgado... Lo voy a subir... Es lo mismo de lo que estoy haciendo... Así que... Lo subiré... Pues nada... Muchas gracias... Darle a like... Y si podéis... Si queréis... Suscribiros... ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! . Ya. ¡Gracias por ver el video... No seAN... No seAN... ¡No seAN! ¡No seAN! No seAN! ¡No seAN! No